¡Hola, niñas y niños! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Hoy tenemos una clase muy interesante para niñas y niños de segundo grado de primaria que lleva por título Diseño Mis trayectorias. Así que vamos a darle la bienvenida al maestro Alan para que nos explique de qué trata. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy contento de verte. Te saludo con el corazón y nuestro saludo para aquella magia en esta clase. Perfecto, niñas y niñas, hola allá en casa. Espero se encuentren muy bien. Y quisiera preguntarles, ¿se dieron cuenta qué estaba haciendo Eric antes de que yo llegara? ¿Sí se dieron cuenta? Si no, les cuento que le pedí como parte de un reto que reproduciera una obra de alguna artista destacada, que fuera mujer y que fuera mexicana. Entonces pensamos en Frida Kahlo, quien es una pintora muy reconocida y que se caracteriza por imprimir en su obra la cultura de nuestro país. ¿Y por qué le encomendé buscar la obra de un artista mujer? Se estarán preguntando. Se debe a que hoy es 8 de marzo y es una fecha muy importante pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así es Eric, en muchos países del mundo se reconoce y se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. Y es por eso que iniciamos la clase recordando a esta celebridad, Frida Kahlo, quien ha sido reconocida por sus obras realizadas a través de la pintura. Y el día de hoy Frida Kahlo nos va a ayudar a iniciar el tema de la clase, ya que recordaremos un elemento muy importante en la expresión del movimiento, que tiene que ver con la forma en cómo nos desplazamos, es decir, a través de trayectorias. ¿Y saben a qué nos referimos cuando hablamos de trayectorias? ¿Cuáles son? Vamos a ver el siguiente video que nos dará algunas pistas al respecto. ¿Me acompañas Eric? ¡Claro que sí! ¡Vamos a verlo! Hola niñas y niños. Me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy en este recorrido por un lugar al que le tengo un profundo amor. Mi casa, mejor conocida como La Casa Azul. Mi gran amigo, el poeta Carlos Pellicer, la describió como pintada de azul por fuera y por dentro. Parece alojar un poco de cielo. En esta hermosa casona ubicada en Coyoacán, nací, crecí y pasé los últimos días de mi vida rodeada de todas las cosas, personas y recuerdos que me hicieron muy feliz. Este es un croquis o plano de mi casa. Es como si pudiéramos volar y la viéramos desde el cielo. Pero una vez que regresamos a tierra firme, empezamos nuestro viaje cruzando la entrada, caminando un poquito hacia el frente. De pronto se encontrarán rodeadas y rodeados de árboles frondosos y plantas por doquier. Una podría quedarse horas en un solo lugar escuchando el trinar de los pajaritos, o tal vez pasear lentamente al ritmo de las hojas que van y vienen cuando sopla el viento. En ese caminar, si cruzan el jardín, podrán encontrar el espacio que nos reúne a todos para comer y convivir. Así es, el comedor. Aquí, Diego y yo pasamos horas en compañía de amigos y amigas. Se pueden imaginar a tantas personas riendo, platicando y llevando la cuchara de arriba para abajo mientras comíamos deliciosos platillos. Era muy divertido. ¡Ah! Tengo que decirles que todos los platillos que comíamos los cocinaba yo misma. Siempre me encantó cocinar un molito o chiles en nogada. ¡Mmm, qué rico! La cocina estaba muy cerquita, justo al lado del comedor. Y en la cocina, ya saben cómo es, una no para de reír y venir en círculos y círculos buscando un ingrediente por aquí, otro por allá, una olla de barro por aquí, otra por allá. Y casi en zigzag era ir de la cocina al comedor. Rápido, pero sin prisa. Cuando la fiesta terminaba y era hora de dormir, subía las escaleras. Atravesaba mi estudio y me iba en una línea recta, derechito a mi recámara. De noche, porque he de confesarles que yo tenía una recámara de noche y una de día. Una para descansar y la otra para soñar. Y el último lugar del que les quiero hablar es aquel donde toda la magia sucedió. Mi estudio. Este se encontraba junto a la derecha de mis recámaras. Cuando podía caminar, daba vueltas imaginando todo lo que podía pintar. Después era mi silla de ruedas la que me llevaba adelante y hacia atrás, acercándome y alejándome para observar todo aquello que logré crear. Mis pinceles fueron los que bailaron de derecha a izquierda, arriba y abajo. Luego, en curvas sin fin. Así fue como nacieron mis pinturas que todo el mundo puede venir y disfrutar aquí, en mi casa. Hemos terminado el recorrido, niñas y niños. Espero les haya gustado mucho y recuerden siempre que les esperaré aquí, en la Casa Azul. Nos vemos pronto. Muy bien, niñas y niños. Y Eric, ¿pudieron darse cuenta cómo Frida iba relatando todas las trayectorias que hacía mientras estaba en su casa? En la vida cotidiana siempre nos estamos desplazando y es muy importante reconocer las trayectorias que trazamos y las acciones que realizamos en cada uno de los espacios que se encuentran dentro de nuestra casa. Eso es cierto. Y si nuestras casas son distintas, entonces nuestros desplazamientos también. ¿No es cierto? Pero a todo esto, profesor Alan, ¿qué es una trayectoria? No logro entender muy bien el concepto. Ah, bueno, no te preocupes. Seguramente niñas y niños también se quedaron con la duda, ¿verdad? Pues a continuación les voy a dar algunos ejemplos para que quede más claro qué son las trayectorias. Y antes de iniciar, Eric, te quiero comentar que esta semana vamos a estar platicando y viendo justamente lo de trayectorias y desplazamientos para que pongan mucha atención allá en casita, ¿eh? Y bueno, ahora sí les platico. Una trayectoria es el recorrido que hace nuestro cuerpo cuando nos desplazamos, tanto en nuestro espacio personal como en el espacio social. Y este puede ser, te voy a dar algunos ejemplos físicamente. Puedes ir hacia adelante y ya me tracé una trayectoria de donde yo estaba. Ahora voy a regresar. Y ya tracé otra trayectoria. Pero ¿qué tal si lo quiero hacer a diagonal? Ah, muy interesante. Entonces ya hice una trayectoria diagonal. Ahora me voy a regresar igual con la misma trayectoria, diagonal. O ¿qué tal si la quiero hacer hacia un lado? Me voy a ir hacia un lado nada más para que no te tropiece contigo. Listo. Y ahora me voy a hacer hacia el otro lado. Muy bien. Y entonces a esto le llamamos desplazamiento, pero también la trayectoria. Entonces, con estos ejemplos tú me vas a dar otra propuesta diferente a tus trayectorias y tu desplazamiento. Recordemos que también el desplazamiento puede ser brincando. Es más, te voy a ayudar. ¿Te gustaría? Sí, por favor, a ver. Vamos hacia adelante, pero brincando. Brincando hacia adelante. Muy bien. Ah, muy bien. Ahora hacia un lado. Ya sea tu lado derecho o el lado izquierdo, el que tú decidas. Pero ahora lo vas a hacer, espérame tantito, en puntitas. De puntitas. De puntitas. Ah, muy bien. Hacia un lado. Eso. Ahora te vas a desplazar hasta ahí. Te vas a desplazar hacia el otro lado, contrario que en el que tú viste la trayectoria. Pero ahora lo vas a hacer gateando. 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 Muy bien. Allá en casa, niñas y niños, ayúdennos también a trazar estas trayectorias y estos desplazamientos también. Oh, muy bien. Ahora hacia atrás, pero con un giro cuando vayas hacia atrás. Con un giro cuando vayas hacia atrás. Ah, exacto. Listo, listo. Así no te vas a marear. Ay, un poquito así. Muy bien. Ahora sí tenemos que añadir a cada trayectoria una forma distinta, que yo lo voy a hacer ahora diferente a la tuya. ¿Qué te gustaría que hiciera hacia el frente? Ah, no sé. A ver. Puedes hacer hacia el frente. También saltos, pero en un pie. Ah, saltos en un pie. Listo. Hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien. ¿Cómo me regreso, Erick? Ahora regresa con los talones, en la misma trayectoria. En la misma trayectoria era hacia adelante, entonces voy hacia atrás. Exactamente. Con los talones. Muy bien. Oh, listo. Hemos repasado entonces la trayectoria y los distintos desplazamientos que podemos hacer. Tanto hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, en diagonal. Bueno, pues perfecto. Recordemos que existen muchas otras formas de desplazarnos. Y bueno, con esto repasamos justo la trayectoria y el desplazamiento. Pero ahora los voy a invitar a reconocer algunos espacios de su casa, niñas y niños. Porque sabemos que hay una trayectoria que podemos hacer de nuestra cama hasta la cocina. Pero vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer, pero identificando este tipo de espacios. Y bueno, vamos a ver algunos espacios de nuestra casa. ¿Qué espacios hay en su casa, niñas y niños? ¿Pueden reconocerlos? Ah, la recámara. Claro. Otro puede ser un pasillo. El cual yo puedo ir atravesando y a lo mejor puedo llegar a la recámara de mi papá, de mi mamá o de mis hermanos. Otro espacio puede ser el baño, que a veces lo compartimos en la casa, ¿verdad? Con nuestra familia. Otro espacio puede ser la sala. ¿O cuál se te ocurre otro, este, Erick? Con mucha precaución en la cocina, por supuesto, con la supervisión de nuestros papás en la cocina. Claro. Si tienen la oportunidad de tener algún jardín o una especie de patio trasero, también ese es un espacio que se puede explorar. Claro. O el comedor o la sala donde recibimos a la familia, a los amigos, cuando, bueno, estábamos disponibles para poderlos recibir, ¿verdad? Exactamente, cuando podíamos tener visitas. Así es. ¿Qué otro espacio hay en nuestra casa, niñas y niños? Recuérdenlo. Ah, las escaleras. Claro. Hay algunas casas que tienen unas escaleras para llegar a otro piso, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Ya que ubicamos y reconocimos estos espacios, entonces vamos a trazar o dibujar algunas trayectorias y vamos a hacerlo con algún color, vamos a desplazarnos, vamos a imaginarnos primero, antes de trazarlo, vamos a imaginarnos cómo sería mi desplazamiento de mi cama hacia la cocina, por ejemplo, ¿no? A ver, piensen bien cómo es cuando se levantan y entonces va de la recámara hacia la cocina. Ah, es un ejemplo muy bonito donde yo me paro, camino. Ah, pero antes pasé al baño, ¿verdad? Porque ya me paré, entonces me dieron ganas de ir al baño. Y entonces de allí ya salgo del baño y entonces sí, me voy a la cocina directamente. A lo mejor me dio hambre, ¿verdad? Exacto. Híjole. Muy bien. Esa es una trayectoria en donde pude haber seguido, ¿verdad? Entonces... Me continúo en la sala para a lo mejor ver un poquito Aprende en Casa, muy temprano. Así es. Muy bien. Pues este fue otro ejemplo que les pusimos justamente para que vieran cuál es la trayectoria, ¿verdad? Entonces, vamos a otra actividad. Sí, me encanta la idea. Además, es una actividad muy divertida porque yo sé que las niñas y los niños en casa tienen mucha imaginación y creatividad. Seguro tienen formas súper originales de desplazarse dentro de sus casas. Muy bien, así es, Eric. Pues vamos a diseñar una trayectoria nosotros, pero pon mucha atención, Eric, porque esta trayectoria la vas a copiar como yo la haga. Y a esta trayectoria que yo haga, tú le puedes cambiar los desplazamientos como a ti se te ocurra. ¿Sale? Los invito allá en casa a que me observen. A lo mejor ustedes también tienen otro tipo de trayectorias o otro tipo de desplazamiento. ¿Les gustaría ver la secuencia? Sí. Muy bien, Eric. Entonces, en casa los voy a invitar, niñas y niños, pongan mucha atención a lo que yo voy haciendo y a la trayectoria que yo voy a hacer. Porque, Eric, tú me vas a ayudar ahorita y la vas a hacer igual que yo, cambiándole los desplazamientos. Muy bien. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí. Perfecto. Entonces, observemos. Voy a empezar con el sillón. Aquí me voy a sentar. Yo estoy viendo la tele, viendo Aprende en Casa. Muy bien, muy padre. Ay, estoy viendo que están dando vueltas, ¿sí? Vamos a dar vueltas en el sillón porque están dando vueltas. Ahí me dijeron que diera vuelta. Ah, me vuelvo a sentar. Ay, pero ya se me dio hambre. Oh, bueno, voy a jugar. Vamos a ver qué puedo jugar por aquí. Ay, esto está muy bonito. Ah, sí cayó uno. Vamos a ponerlo. Ay, me voy a volver a acostar otro ratito. Ay, ay, ay. Ay, estoy moviendo la tele. No, pero ahora voy a leer. Me dieron ganas de leer. Este libro se ve muy bonito. Vamos a ver. Oh, wow. Perfecto, Eric. Te toca entonces imitar la trayectoria, pero ahora tú le vas a poner tus desplazamientos. Yo pongo mis desplazamientos, pero sí voy a seguir tus trayectorias. Exacto. Muy bien. Vamos a ver. Ah, muy bien. A ver si me acuerdo de todas. Tran, 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 creo que sí. Ay, qué emoción. Muy bien. Estoy listo. Muy bien. Listo. Acción. Tira. ¡Hum-hum! ¡Hum-hum! ¡Guau! ¡Muy bien, Erick! ¡Sí, lo logré! Niños y niños, ¿qué tal les pareció esta trayectoria que hizo Erick? ¿Si la pudo hacer bien o se le dificultó? ¿Tú qué opinas, Erick? Yo creo que lo hice bien. Creo que me salieron muy bien todas las trayectorias y puse mis desplazamientos. Ah, exacto. Esto era lo importante, que las niñas y los niños observaran la trayectoria y los desplazamientos, que eran diferentes, ¿verdad? Totalmente a los que habíamos propuesto antes. Ahora, quisiera preguntarles algo. ¿Alguna vez han practicado o experimentado con desplazamientos no convencionales? Es decir, ¿que no es la forma en la que te desplazas cotidianamente? Tal vez cuando estoy jugando, cuando hay algún obstáculo en el camino. Claro, ¿verdad? Es de una manera no convencional. Convencional es cuando caminamos y entonces de repente hay algo ahí y te tropiezas y dices, ¿qué hago? ¿La volteo? ¿La rodeo? ¿La brinco? ¿O qué hago, verdad? Sí. Exacto. Esa es una forma no convencional. Y esto, bueno, sucede porque el ser humano tiene la necesidad de encontrar otras formas de hacer las cosas. Nuestra capacidad creativa nos permite imaginar y experimentar movimientos y trayectorias distintas, como las que a continuación veremos en el siguiente video. Vamos a verlo, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué divertido video, maestro Alan! ¡Wow! ¡Qué padre estuvo, ¿verdad? Esto nos demuestra justo las diferentes trayectorias y los diferentes desplazamientos. Pero quiero recordarles y además quiero invitarlos a que lo hagan en familia para que no haya ningún accidente y tampoco se lastimen. Tengan mucha imaginación y creatividad, pero siempre con su familia. Y bueno, esa es una recomendación que les quería hacer a las niñas y a los niños. De hecho, este video, maestro Alan, me recordó ese juego que solía jugar con mis hermanos en la casa, que era que hay lava en el piso y que había que subirse a algunos muebles que nos dejaban mis papás para evitar tocar el piso. El que tocaba el piso, perdía. Se quemaba. Y era una cosa igual, ¿no? Estar saltando, a lo mejor poner una... A lo mejor, decíamos, ese recuadro que está ahí en el piso sí se puede... Y saltaba. Exactamente. Y nos íbamos desplazando por la casa con movimientos extraños también. Muy, muy divertido. Me encantó. Claro que sí. Y bueno, vamos a hacer una última actividad en donde ahora Eric nos va a proponer los trazos o la trayectoria, más bien, y yo voy a hacer diferentes desplazamientos. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, ¿te parece? Empezamos contigo. Yo te voy a observar ahora y voy a tratar de seguir la trayectoria. Muy interesante. A ver, niñas y niños, pongan mucha atención. Voy a empezar con una trayectoria diagonal. Muy bien. Y empezamos. Esta está un poco complicada. Fue como en zig zag. Ajá. Y luego fue hacia atrás. Entonces empezó aquí. Fue para allá. Rodeó el sillón. Ya lo terminó de rodear. Se fue de puntitas. Se quedó ahí saludando. Y ahora le va a dar la vuelta. Y llegó a su lugar. Y listo. Oh, muy bien, Eric. Pues no estuvo tan sencillo, pero voy a tratar entonces de seguirte. Y allá en casita me van ayudando, eh. Por favor, niñas y niños, ayúdenme, por favor. Porque no estuvo tan fácil. ¿Te has cedo este lugar? Yo me voy para acá. Exacto, Eric. Para que puedas comenzarla. Vamos a empezar. A ver si me acuerdo de todo. Ayúdenme bien, casita. Listo. Vamos a empezar. Dijo que era como un zig zag cuando empezaba. Entonces íbamos como en zig zag. Pero era como así. Y luego llegó aquí. Y se va para atrás. Pero yo me voy a ir así. Muy bien. Muy bien. Muy bien, maestro Alan. Creo que le dio la vuelta. Aquí. Pero yo me voy a ir así, agachado. Porque revió todo el zig zag. Y luego se fue para allá. Muy bien. Pero yo me voy a ir como observando, buscando algo. Buscando, agachado. Y luego llegó Eric. Aquí. Exactamente. Me voy a agachar. Así como escondiéndome también de alguien que no me vea. Muy bien. No me vea. Y finalmente se fue a su lugar. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me recomiendan? Vengan de un pie. Y luego del otro. Y luego del otro. Cambiamos uno y uno. Y llegó a su lugar. Muy bien, maestro Alan. Muy, muy bien. Así como fue tu trayectoria. Esa fue mi trayectoria. Y entonces seguí la trayectoria de Eric, pero con otro tipo de desplazamiento. Entonces se dan cuenta como hay muchas posibilidades, ¿verdad, Eric? Sí, la imaginación es infinita para que las niñas y los niños en casa puedan hacer este juego. Y se pueden pasar horas y horas y horas divirtiéndose así. Así es. Entonces, pues es muy interesante, ¿verdad? Y divertido, como lo dijo Eric. Vamos a invitarlos entonces, porque ya hemos llegado al final del programa. ¿Ya tan rápido? Ya, Eric, ¿tú crees? Sí, pero por eso quiero invitar a las niñas y a los niños a transformar una actividad cotidiana en algo extraordinario. Esto nos hace darnos cuenta de que un espacio cerrado, como es nuestra casa, nos puede brindar muchas opciones. Y estar dentro de ella no es un obstáculo para esta actividad. Al contrario, nuestra casa cuenta con muchos recursos. Por ejemplo, los espacios como tal, objetos, la familia. ¿Qué tal si está mi papá ahí? Leyendo el periódico. Y entonces yo voy y le doy una vuelta. Y entonces recorro y le digo adiós, papá. Adiós, hijo. Inténtelo, van a ver que va a ser muy divertido y hasta el papá va a ser así de... ¿Y ahora qué trae este niño o esta niña, verdad? Lo único que tenemos que hacer es dar rienda suelta a nuestra creatividad. Y el reto del día de hoy es recorrer los espacios de nuestra casa que tenemos ahí, haciendo una propuesta de una trayectoria diferente, Eric. Y además, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Con movimientos, vamos a tratar de hacer una gran aventura todo ello. ¿Qué te parece, Eric? Me parece una muy buena idea para que las niñas y los niños puedan hacer este reto, estos ejercicios en casa y se puedan divertir muchísimo. Maestro, muchísimas gracias. Podríamos nada más volver a retomar, porque a mí me quedó un poquito no muy claro la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Nada más muy breve. Claro que sí, Eric. Mira, la trayectoria es el caminito que yo voy a recorrer. Muy bien. Es el caminito. El caminito puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro. Y el desplazamiento es la manera en cómo voy a seguir esa trayectoria. Ya habíamos dicho que puede ser, ¿no? De un piecito. ¿Cuándo? O puede ser de puntitas. Muy bien. Y entonces este es el desplazamiento. Ah, ya me quedó ahora sí mucho más claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Y hace un momento mencionaste una cosa muy importante que muchas veces no nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana. Cuando hay algún obstáculo, yo justo pensé que siempre que llueve en la ciudad hay muchos charcos y luego voy caminando y me encuentro un charco y hay veces que lo rodeo o hay veces que trato de saltarlo. En fin, me encanta. Nunca me puse a pensar realmente en todas estas cosas que ahorita nos estás platicando, maestro. Muy bonita la clase. Muy bonita. Muchas gracias. La disfruté mucho. ¿Te quieres despedir de las niñas y los niños? Claro que sí. Niñas y niños, cuídense mucho. Diviértanse y aprendan mucho del arte. Gracias, maestro Alan. Nos vemos en la próxima. Así es. Por hoy hemos terminado con la clase de artes de segundo grado y esto fue Diseño mis trayectorias. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas porque continuamos con Conocimiento del Medio. Pero antes de irnos, maestro Alan, ¿a dónde vamos a ir? Invita a las niñas y a los niños. Vamos a una pausa activa y vamos a movernos. Exactamente. Tú pon la trayectoria. Bueno, ven la trayectoria. Está aquí alrededor. Y nos vemos. Cada trayectoria. No, 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 no. Ya no, no, no. Si, te quiero. Bien, vatan. Conocimiento del Medio de La. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!